La Tebaida La Tebaida es un municipio que se encuentra ubicado al occidente del departamento del Quindío, limitando al sur con el departamento del Valle del Cauca en la cuenca del río La Vieja. En el área rural se encuentra un sitio denominado El Nuevo Amanecer, el hogar de una familia de monos nocturnos, los cuales duermen durante todo el día entre bambú y comienzan su actividad después del crepúsculo. Cuando la noche empieza a caer, el docel del bosque se vuelve un lugar seguro para ir en busca de comida. Se balancean de rama en rama y de salto en salto como si fuera un acto de fe, demostrando que son los trapecistas del bosque. En el sitio, estos cuentan con una cobertura vegetal limitada, pues la huella del humano está por todos lados. La conectividad del sitio es apenas la necesaria, demostrando así la resiliencia de la naturaleza, pues los árboles que aún perduran, además de ser puentes para estos primates, también son el hogar y el principal recurso para una gran diversidad de animales. Tal es el caso de otros mamíferos como la ardilla, el perro de monte, los murciélagos y la zarigüeya. Además, son el principal soporte para una gran diversidad de aves, tales como tiránidos, tángaras, carpinteros, turpiales, rapaces y muchas más especies. Después de un estudio realizado en el sitio, se demostró la importancia de algunos árboles para el desplazamiento y conectividad de esta familia de monos nocturnos, como es el caso de algunos amales, que por su valor maderero, pronto serán removidos del sitio, fragmentando así significativamente la conectividad de la cobertura vegetal. Resilientes ante los cambios del territorio y la reducción de su hogar, esta familia de monos nocturnos, especie considerada vulnerable por la Organización de las Naciones Unidas para la Conservación de la Naturaleza, depende de las buenas decisiones y las estrategias de manejo que se proyecten a futuro en el nuevo manacero. Gracias por ver el video.